Todos los días subo hasta la cima Me gusta mirar el mundo desde arriba En la subida siento las cosquillas Me gusta pensar que aprendo todavía De las caídas, de las heridas De esta ironía que le llaman vida Desde el silencio, de algo más lejos Soy el espejo, el punto de partida A contramano, pensando en ser o no ser Atravesando la piel, dejando el tiempo caer Energizo, llevo una luz en la sien Aunque hay todo que perder Jamás estuve tan bien Todos los días subo hasta la cima Me gusta andar cerca de la cornisa No llevo prisa, beso la brisa Mezcla de calma con adrenalina Siempre descanso, siempre llevo a donde voy Ya he andado tanto y todavía no me canso Fumando flores, tomando jugo de luna Única cura contra el miedo a la locura Siempre descanso, siempre llevo a donde voy Ya he andado tanto y todavía no me canso Fumando flores, tomando jugo de luna Única cura contra el miedo a la locura A contramano, pensando en ser o no ser Atravesando la piel, dejando el tiempo caer Energizado, llevo una luz en la sien Aunque hay todo que perder Jamás estuve tan bien 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 Jamás estuve tan bien